Lo mataron sin piedad, sin tener ningún consuelo. Ahí, ahí, Saturio fue fusilado. Y así como usted lo oye, la orden fue del Estado. Ahí, ahí, Saturio fue fusilado. Le probaron su inocencia después que lo asesinaron. Ahí, ahí, Saturio fue fusilado. Con esto no digo más. Ya mi lengua se detiene. De ver tantas injusticias hasta el corazón. No me duele. Ay, ay, Saturio fue fusilado. Saturio fue fusilado. Amén.